Hola amigos, estoy seguro de que todos ustedes están celebrando esta navidad alrededor de la mesa. No falta nadie de la familia y es por eso que me gusta estar entre ustedes, deseándole bastante felicidad y pidiendo a Dios que el año que comienza sea un año maravilloso para todos. Hasta siempre, Vallardo Sergio, Arica, Chile, diciembre del 2010. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!